Aleluya Gracias Señor Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas No hay los detenidos Batalla no es batalla Te adoro a Dios Tú estás En la batalla Yo estoy En la batalla El grupo está En la batalla Y todos estamos En la batalla Te adoro Tú estás En la batalla Yo estoy En la batalla El grupo está En la batalla Y todos estamos En la batalla Gracias Señor Ayúdame Señor A traerlo para el lado Quiero llegar contigo Señor Señor, ayúdame Señor Quiero llegar a la buena batalla No señor, como en una situación de vida nueva Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas No hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Y no hay los perfecios Batalla no es batalla Tú estás En la batalla Yo estoy En la batalla El grupo está En la batalla Y todos estamos En la batalla Tú estás En la batalla Yo estoy En la batalla El grupo está En la batalla Y todos estamos 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 En la batalla Y si corra conmigo Gracias por ver el video